BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, VECTOR APOLO. CAROLINA, ESTÁS DEMANDANDO A RIGO. EXPLÍCAME TU DEMANDA Y LO QUE EXIGES PARA RESOLVER ESTE CASO. EXACTAMENTE, YO VENGO A DEMANDAR A ESTE HOMBRE MEDIOCRE. VENGO A RECLAMARLE 5.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PREJUICIOS A MI PERSONA Y A MI FAMILIA. ¿ESTE SEÑOR QUIÉN ES? ÉL ES EL DUEÑO DE UNA EMPRESA QUE CONTRATA PERSONAS PARA DAR SHOWS, FIESTAS, EVENTOS. PARA ANIMAR EVENTOS Y ENTRETENER. ENTRETENER EVENTOS DE NIÑOS. PERFECTO. ¿Y ESTE ES UNA PERSONA CON QUIEN TÚ HABÍAS LIDIADO EN EL PASADO? PUES, SE SUPONE YA LO CONOZCO DE VARIO TIEMPO A ÉL. LO CONOCEMOS MI ESPOSO Y YO DE TIEMPO ATRÁS. SE SUPONE SER DISQUEAMIGO. AHORITA NO LO CONSIDERO MI AMIGO. BUENO, OK, PERFECTO. AHORA CUÉNTAME LOS HECHOS DE LO QUE OCURRIÓ EN DICHA FIESTA. MIRE, LO QUE PASA QUE YO TENGO DOS NIÑOS. TENGO UN NIÑO DE CINCO AÑOS Y UNA NIÑA DE TRES AÑOS. ELLA OBVIAMENTE LE ESTÁBAMOS PREPARANDO LA SEMANA PASADA UNA FIESTA DE SUS TRES AÑOS. PERO COMO SE LLEGABA EL EVENTO DE HALLOWEEN, NOSOTROS DECIDIMOS AORRAR MI ESPOSO Y YO PARA HACERLE UNA GRAN FIESTA A ELLOS. QUE SE DIVIRTIERAN, SONRIERAN, TUVIERAN TODO LO QUE ELLOS QUISIERAN. ENTONCES, PLATICAMOS SERIAMENTE, MI ESPOSO Y YO, DECIDIMOS ORGANIZARLE ESTA FIESTA A ELLOS. ELLOS SON UNOS NIÑOS AMABLES, DE BUENA EDUCACIÓN. ENTONCES, DECIDIMOS CONTRATAR A ESTE HOMBRE AQUÍ PARA QUE NOS LLEVARA A TALES PERSONALES. ¿CUÁL ERA EL TEMA DE LA FIESTA? A VER, EXPLÍCAME LA TEMÁTICA DE LA FIESTA. EL TEMA ES QUE A MIS HIJOS, ELLOS LES GUSTA LAS PRINCESAS, LOS PRÍNCIPES, LOS REIS, DECIDIMOS CONTRATARLE A ELLOS PARA QUE NOS TRAJERA ESTA ANIMACIÓN DE PERSONAJES. ENTONCES, YO A MIS HIJOS, DOCTORA POLO, YO LOS EDUCO DE LO MEJOR A ELLOS. ELLOS SABEN DIFERENCIAR QUE UN REY ES UN HOMBRE, UNA PRINCESA ES UNA MUJER. DONDE EL REY, DONDE EL REY ES FUERTE Y LLEGA A SALVAR A LA PRINCESA, DÉBIL. ENTONCES, NOSOTROS ESE DÍA ORGANIZAMOS LA FIESTA, SE LLEGÓ EL DÍA DE LA FIESTA, TODOS LOS INVITADOS. TUVIMOS UN PERCANCE, MI ESPOSO Y YO DECIDIMOS IR A COMPRAR UNOS REFRESCOS CUANDO DEJÉ A MI FAMILIA A CARGO DE LOS NIÑOS, YA ESTÁBAN LOS INVITADOS. ENTONCES, EL DE REPENTE SE REGRESÓ MI ESPOSA, LE DIJE, REGRÉSATE PARA ATRÁS, TIENES QUE IR A VER LO DE LA FIESTA. SE REGRESÓ, ME LLAMA MOLESTO, ME DICE, TIENES QUE REGRESARTE INMEDIATAMENTE PARA ATRÁS, AQUÍ ESTÁ HECHO UN DESASTRE. LE DIJE, ¿CÓMO, POR QUÉ? DIJO, AQUÍ ESTÁN OCUPANDO UNOS GAYS, NUESTRA FIESTA DE LOS NIÑOS. LE DIJE, ¿CÓMO PUEDE SER? SE EQUIVOCARON DE FIESTA. YO ME REGRESÉ, MOLESTA, CUANDO YO VEO A MI CASA A MI ESPOSO AGREDIENDO A TODOS Y MIS INVITADOS SE ME FUERON DE LA CASA. CUÁL FUE MI SORPRESA DE QUE ERAN GAYS LOS QUE ESTABAN AHÍ, ERAN TRANSEXUALES LOS QUE ESTABAN VESTIDOS DE PRINCESAS. PERO, ¿CÓMO QUE ERAN TRANSEXUALES? SÍ, ERAN HOMBRES VESTIDOS DE... O SEA, UN PERSONAJE DE LA FANTASÍA, ¿CÓMO PUEDE SER TRANSEXUAL? O SEA, UN PRÍNCIPE ES UN PRÍNCIPE. YO NO ME EXPLICO LO SUCEDIDO, ES LO QUE YO DIGO, UN PRÍNCIPE ES UN PRÍNCIPE, UNA PRINCESA ES UNA PRINCESA, MUJER, HOMBRE, Y CUANDO VEO QUE ES UN HOMBRE ESTÁ VESTIDOS DE... YO NO LO PUEDE LLAMAR PRINCESA, ES UN PRINCESO UNA PRINCESA, NO SÉ CÓMO LLAMARLOS A ELLOS. ESTÁN VESTIDOS DE MUJER, DE PERSONAJEES QUE NO... YO ME QUEDÉ SORPRENDIDA SOBRE ESO. OK, PERO DIME ESTO, A VER, ¿Y LOS NIÑOS, CÓMO ESTABAN? LOS NIÑOS ESTABAN ATERRORIZADOS, TODOS LOS INVITADOS, LOS AMIGUITOS DE MIS NIÑOS ESTABAN UNOS LLORANDO, UNOS GRITANDO, YA SE QUERERAN IR, SUS PAPÁS ESTABAN MOLESTOS CONMIGO, CON MI ESPOSO, RECLAMÁNDONOS TODO LO SUCEDIDO, QUE IBA A SER OBVIAMENTE MOLESTOS PARA ELLOS, MIS NIÑOS LLORANDO QUE POR QUÉ PASÓ ESTO, QUE POR QUÉ... PERO ¿QUÉ PASÓ PARA LOS NIÑOS? ¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ? PORQUE CUANDO MI ESPOSO LLEGA, ÉL, PUES, MOLESTO, MOLESTO DEMASIÓN. O SEA QUE LOS NIÑOS ESTABAN REACCIONANDO A LA REACCIÓN DE TU ESPOSO. PUES, NO, A LO DE ELLOS, PORQUE CUANDO YO LLEGO, ESTABA UNO DE LOS DISQUES PRINCESAS AGARRÁNDOLLE LA CARA A MI NIÑO Y A OTROS, A TODOS LOS NIÑOS AGARRÁNDOLOS POR DETRÁS, A TODOS LOS NIÑOS. YO PARA MÍ ES UNA FALTA DE RESPETO, A TODOS LOS NIÑOS ESTABAN GRITANDO. BUENO, AHORA DIME ALGO, LOS NIÑOS HAN QUEDADO AFECTADOS DESPUÉS DE ESTE TRAUMÁTICO EVENTO. SÍ, DOCTORA POLO, ELLOS ESTÁN, MÍRE, YO A VECES QUE PASO POR EL CUARTO DE ELLOS, YO VARIAS VECES PASÉ POR SU CUARTO Y VEO QUE ELLOS ESTÁN JUGANDO, PERO AHORA JUEGAN A LOS PRÍNCIPES Y DICEN, OH, A LA PRINCESA LE TOCA AFEITARSE. YO ME QUEDÉ, ¿CÓMO AFEITARSE? QUEDARON TRAUMÁTICAS EN ESCUELA, LE HACEN BULLYN LOS NIÑOS COMPAÑEROS QUE FUERON, SE RÍEN DE LO SUCEDIDO. ELLOS ESTÁN JUGANDO CON LOS MUÑEQUITOS LA SIRENITA Y DICEN, OH, LA SIRENITA TIENE QUE HACER PI PARADA. ME QUEDÉ, ¿CÓMO PARADA? PERO ENTRE ELLOS ESTÁN... PERO, ¿QUÉ CANTIDAD DE CONCLUSIONES SACARON ESOS NIÑOS CON UN EVENTO QUE FUE PORTO? ES QUE ESTÁN TRAUMADOS, DOCTORA, ESTÁN TRAUMADOS ELLOS. COMO AVERIGUARON COSAS PARADO, HAY QUE ORINAR PARADO. EXACTAMENTE. PERFECTO, MUY BIEN. RIGO, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA? BUENO, NO SOLAMENTE SU... LO QUE HA DICHO ES UNA EXAGERACIÓN, PERO A UN TIEMPO ES UNA FABRICACIÓN DE MENTIRAS. PORQUE LO QUE HABÍA PASADO ES QUE ELLA ES UNA AMIGA MÍA, YO LA HA CONECIDO POR MUCHOS AÑOS. Y ELLA ME DIJO, ¿SÁS QUÉ? VOY A TENER UNA FIESTA PARA MIS HIJOS. YO QUIERO QUE SEA ESPECTACULAR, YO QUIERO QUE SE DIVIERTAN, YO QUIERO QUE CANTEN, YO QUIERO QUE JUEGUEN. Y COMO VA A HACER TAMBIÉN HALLOWEEN, YO QUIERO QUE SE ASUSTE UN POQUITO. YO LE DIJE, NO TE PREOCUPES, TE VOY A MANDAR A MIS MEJORES EMPLEADOS. LOS MEJORES, LOS QUE CANTAN LOS MEJOR, LOS QUE TIENEN LOS MEJORES JUEGOS. LOS MEJORES ACTORES. SÍ, LOS MEJORES QUE TENEMOS. ESTOS SON ACTORES. SON ACTORES. LOS QUE HACEN ESTOS PAPELES, ¿VERDÁ? SÍ. OK, DÉJAME HACER UN CORTO RECESO, RIGO, Y CUANDO REGRESEMOS ME DICEN LO QUE PASÓ. OK, REGRESAMOS INMEDIATAMENTE. TE TOCÓ TRAER LA EVIDENCIA, ¿VERDÁ? MIRE, DOCTORA, UNA PRINCESA, ESO CON LA CARA DE TIBURÓN MARTILLO QUE TIENEN, QUE SE COME TODO LO QUE SE ATRAVIESA. CAROLINA Y SU ESPOSO QUISIERON ORGANIZAR UNA FIESTA DE CUMPLEAÑO PARA SUS DOS HIJOS QUE TIENEN LAS EDADES DE 3 Y 5 AÑOS, UNA HEMBRE Y UN BARONCITO. LA FIESTA CAE CERCA DE LA ÉPOCA DE HALLOWEEN Y QUERÍAN HACERLE UNA FIESTA DE TEMAS COMO DE PRINCESAS Y PRÍNCIPE, PORQUE LA IDEA DE ELLA, DE UNA EDUCACIÓN O DE UN CONCEPTO BONITO PARA SUS HIJOS, ES EL PRÍNCIPE QUE RESCATA A LA PRINCESA VULNERABLE Y SON FELICES. ESTA FANTASÍA EN LA QUE ELLA QUERÍA REPRESENTARLE AL CUMBLEAÑO DE SUS HIJOS. ESTE TEMA PARA QUE REALMENTE YO PUEDA HABER UNA DEMANDA AQUÍ, YO TENGO QUE SABER QUÉ FUE LO QUE PASÓ. PORQUE SI ESTOS PERSONAJES ESTABAN BIEN REPRESENTADOS Y LOS NIÑOS NO REACCIONARON SINO PORQUE LOS ADULTOS ESTABAN REACCIONANDO NEGATIVAMENTE, ENTONCES EL CASO VA POR UN LADO. ¿QUÉ TIENES TÚ AHÍ, POR EJEMPLO? AQUÍ TENGO EL CONTRATO... DÁMELO, VEN, DÁMELO. AQUÍ TENGO EL CONTRATO QUE ELLA FIRMÓ DICIENDO LOS DETALLES DE LOS SERVICIOS QUE LE IBA A PROVEER. LE IBA... POR LO NORMAL, COBRÓ 500 DÓLARES POR CADA ACTOR PARA LA FIESTA DE 3 HORAS. OK, AQUÍ DICE, SE CONTRATA ACTORES Y ACTRICES QUE SE DEBERÁN VESTIR COMO PRINCESAS, SIRENAS, PIRATAS, HADAS, ETC. TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 3 HORAS POR 400 DÓLARES. LOS CONTRATADOS DEBERÁN ANIMAR LA FIESTA, CANTAR, PINTAR LAS CARITAS DE LOS NIÑOS. EXACTAMENTE. Y POR ELLA, PORQUE ES MI AMIGA, EN VEZ DE 500 DÓLARES, SOLAMENTE LE COBRÉ 400 DÓLARES. OK. A VER, VAMOS A VER. ESTA FUE UNA DE LAS PERSONAS QUE FUE A LA FIESTA. MIRE, DOCTORA, PERO QUÉ VERGÜENZA, MIRELA NADA MÁS. DIME ALGO, ¿TÚ RECIBISTE ESTA FOTO CUANDO HICIERON EL CONTRATO? DE LOS PERSONAJES QUE IBAN A IR A TU CASA. MIRE, YO LO RECIBÍ, RECIBÍ EN MI CORREO ELECTRÓNICO, PERO YO DIJE, ÉL ES MI AMIGO, O SEA, NO IMPORTA QUÉ, YO DIJE, NO IMPORTA QUÉ PERSONAJE, O SEA, COMO SEA LA PERSONA, CON QUE SEA LA PRINCESA, YO ME IMAGINÉ QUE IBAN A SER PRINCESAS MUJERES Y LOS PRÍNCIPES HOMBRES, O SEA, TODO ESTABA BIEN, YO NO LO ABRÍ POR LO MISMO, DIJE, TENGO CONFIANZA EN ÉL. OH. ALLÍ EN EL CONTRATO DICE QUE TENGO ACTORES Y ACTRICES Y SE VAN A VESTIR DE PIRATAS, DE HALAS... PERO DIME UNA COSA, OYE, DIME ALGO, ¿POR QUÉ TÚ CREES QUE ELLA ESTÁ REACCIONANDO DE ESTA MANERA? LA RAZÓN QUE ELLA... GRACIAS POR PREGUNTARME ESA PREGUNTA, PORQUE LA RAZÓN QUE ELLA... CON MIS ACTORES, PORQUE AUNQUE ELLOS, DONDE LOS OTROS FIESTAS QUE LAS MANDEN SON UN GRAN ÉXITO, LA ÚNICA RAZÓN QUE ELLA TIENE UN PROBLEMA ES PORQUE ELLA ES HOMOFÓBICA. CÁLLATE, A MÍ NO ME ESTÉS FALTANDO EL RESPETO. ELLA LE CAE TAN GORDOS A LA COMUNIDAD GAY SOLAMENTE PORQUE SU ESPOSO LA HABÍA DEJADO POR UN HOMBRE. TÚ NO TE METAS EN MI VIDA, NO SI ES UN METICHE. ¿ELLA TUVO UN PROBLEMA CON SU ESPOSO? SU ESPOSO LA DEJÓ POR UN HOMBRE VESTIDO DE MUJER. CÁLLATE, NO TE METAS EN LO QUE NO TE IMPORTA. ME IMPORTA PORQUE TÚ TODAVÍA ME DEBES LOS 800 DÓLARES DEL CONTRATO. Y NO TE LO VOY A PAGAR, NO TE LO VOY A PAGAR. ¿TÚ TIENES TESTIGO? SÍ, YO TENGO TESTIGO. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES. ¿SU NOMBRE? YO SOY DANIEL, EL ESPOSO DE CAROLINA. AH, USTED ES EL ESPOSO DE CAROLINA. EL ESPOSO DE CAROLINA. OK. YO VENGO AQUÍ MUY MOLESTO CON ESTE TRACALERO PORQUE NOS PUSO EN UNA SITUACIÓN AVERGONZOSA. TODA LA FAMILIA, TODOS LOS INVITADOS, MIS NIÑOS ESTÁN TRAUMATIZADOS, ESO ES UNA LOCURA. PERO POR QUÉ? BUENO, DOCTORA, PRIMERO VENGO A ACLARAR LO QUE ÉL DICE DE QUE YO TUVE CON UN TRAVESTIDO. YO LE VOY A EXPLICAR, YO EN UNA FIESTA, SI PASÓ, PERO NO LLEGÓ HASTA DONDE TENÍA QUE LLEGAR. YO EN UNA FIESTA, ORGANIZAMOS UNA FIESTA, UNOS AMIGOS EN MI CASA, MI EPOSA NO ESTABA. BUENO, EMPEZAMOS A TOMAR LOS TRAGOS. UNA DE MIS AMIGOS SE LE OCURRIÓ LA IDEA DE CONTRATAR UNAS MUJERES. BUENO, LLEGARON LAS MUJERES, UNAS TREMENDAS MUJERES, BIEN PRECIOSAS, Y EMPEZARON A BAILAR. UNA DE ELLAS BIEN HERMOSA, EMPEZÓ A COGRETEARME. UNA DE ELLAS, ENTRE TRAGOS Y ESAS COSAS, UNO CAMBIA LA PERSONALIDAD. A LO QUE ESTAMOS, YO SUBÍA CON ELLA AL CUARTO, Y ENTRE, EMPEZAMOS A MANOCEANDO. CUANDO YO LLEGO ALLÁ CONSIGO TREMENDO . ¿CÓMO VA A SER POSIBLE? ENTONCES, ELLOS SABÍAN, MIS AMIGOS SABÍAN DE LA BROMA, QUE POR ESO QUE YO LE TENGO RABIA A LOS DISFRAS, PORQUE LE CAMBIAN LA PERSONALIDAD A LAS PERSONAS Y CONFUNDEN A LA GENTE. O SEA QUE TÚ NI TE DISTE CUENTA DE QUE EL HOMBRE ERE UNA MUJER HASTA QUE METISTE MANOS. HASTA QUE METÍ MANOS. MAGÍNESE USTED. OK, ¿TÚ TIENES TESTIGOS? SÍ. VAMOS A PASAR AL PRIMER TESTIGO DEL DEMANDADO. ROBERTO, TE TOCÓ TRAER LA EVIDENCIA. TE TOCÓ TRAER LA EVIDENCIA, ¿VERDAD? MIRE, DOCTORA, UNA PRINCESA, SOLO CON LA CARA DE TIBURÓN MARTILLO QUE TIEN QUE SE COME TODO LO QUE SE ATRAVIESA. POR FAVOR, DOCTORA. MIRE LA VERFUENSA QUE NOS HIZO PASAR ASÍ ESTA COSA PARA DE NUESTRA CASA. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿CÓMO ESTAS? BIEN, GRACIAS. ¿TÚ ESTABAS EL DÍA DE LA FIERTA ALLÍ PRESENTE? SÍ, DOCTORA, YO ESTABA ANIMANDO A LOS NIÑOS, LE ESTABA PINTANDO LAS CARAS, JUGANDO CON ELLOS. Y TODO ESTABA MUY BONITO. ESTABA HACIENDO JUEGOS Y TODOS ESTABA RIENDOSES. HASTA QUE LLEGÓ ESTE SEÑOR HOMOFÓBICO Y LUEGO ME EMPEZÓ A DECIR COSAS, A MALTRATARME, A INSULTARME, DOCTORA, Y CON SU PERMISO SUYO ME DIJO, HASTA MASQUEROSO, QUÍTATE DE AHÍ, NO TOQUES A MI NIÑO Y ESO NO SE HACE. NO, CLARO QUE NO. VOY A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, YO QUIERO QUE TÚ ME EXPLIQUES ¿CÓMO REACCIONABAN LOS NIÑOS JUNTO A TI? O sea, SE ACERCABAN, ALGUNO TE DIJO, ¿TÚ ERES HOMBRE? ALGUNO TE DIJO, QUIERO SABER ESO Y ¿CÓMO HA SIDO OTRA FIESTAS DONDE HAS AMENIZADO PARA NIÑOS? REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. EL DÍA ESE DE LA FIESTA LOS NIÑOS ALGUNO VINO Y TE DIJO, ¿TÚ ERES HOMBRE VESTIDO DE MUJER? SÍ, SÍ, ME MIRABAN COMO DIFERENTE. MIRE PAÍS. MIRE, OTRA VERGUENZA. ¿QUÉ? ¿CÓMO TE LLAMAS? ÚRSULA LA PRINCESA OBESA. AH, ¿TÚ ERES ÚRSULA LA PRINCESA OBESA? SÍ. CASO CERRADO. CONTINUAMOS CON ESTA DEMANDA DONDE CAROLINA ESTÁ DEMANDANDO A RIGO, EL DUEÑO DE UNA AGENCIA QUE PROVEE SERVICIOS DE AMENIZAR FIESTAS DE NIÑOS, ETCÉ, CON PERSONAJES CARACTERIZADOS, ETCÉ. ELLA ORGANIZÓ UNA FIESTA CERCA DE HALLOWEEN PARA SUS HIJITOS DE 3 Y 5 AÑOS, UNA NIÑA Y UN BARÓN. EL TEMA ERA LOS CUENTOS DE HADAS, PRINCESAS, ESTE TIPO DE SIRENAS, PIRATAS. Y EL DÍA DE LA FIESTA EL MARIDO LA LLAMA, QUE ELLA ESTABA COMPRANDO COSAS, LE DICE, VEN PARA ACÁ, QUE ESTO ES UN DESASTRE. ESTA FIESTA ESTÁ LLENA DE TRAVESTIS, TRANSEXUALES, Y ESTO ES UN DESASTRE TOTAL. LLEGARON ALLÍ, SE FUE TODO EL MUNDO, Y TERMINÓ MUY MAL. EL SEÑOR DICE, AQUÍ HAY UN PROBLEMA DE HOMOFOBIA, PORQUE REALMENTE ESTA PAREJA HA TENIDO UN EVENTO QUE HASTA CIERTO PUNTO LOS HA MARCADO. AL ESPOSO UNOS AMIGOS LE HICIERON UNA TRASTADA, UNA VEZ QUE LA ESPOSA NO ESTABA, LE TRAJERON A UNAS MUJERES A BAILAR, EL SE EMPEZÓ A MANOCEAR CON LA MUJER Y LA MUJER ERA UN HOMBRE VESTIDO DE MUJER. LA MUJER SE ENTERÓ, SE FORMÓ TODO EL LÍO, ÉL ESTÁ TRAUMATIZADO CON LOS LÍOS DE LOS DISFRACES, Y AQUÍ ESTÁ EL TEMA DE ESTE CASO. OK, EL DÍA ESE DE LA FIESTA DE LOS NIÑOS ALGUNO VINO Y TE DIJO, ¿TÚ ERES HOMBRE VESTIDO DE MUJER? DE PRIMERO TODO COMENZÓ, SÍ, SÍ ME MIRABAN COMO DIFERENTE, PORQUE PUES, YO HE INTERPRETADO PERSONAJES COMO PRÍNCIPE Y DIFERENTES, PERO ESTA VEZ ME TOCÓ ASÍ, Y SÍ, MUCHOS SE ME QUEDABAN MIRANDO Y ESO, PERO CUANDO EMPEZAMOS A CANTAR, A JUGAR, PUES YA TODOS SE ACERCARON, LES PINTÉ SU CARITA. Y NO LES IMPORTÓ. Y PUES YO TENGO MUCHO TRATO CON ELLOS, INCLUSO ME GUSTA JUGAR CON ELLOS, SE DIVIERTEN, HACEMOS FUEGOS Y LA PASAMOS BIEN, PORQUE ESE ES MI TRABAJO. PERFECTO. ¿ESTE SEÑOR FUE AGREESIVO CONTIGO? SÍ, LUEGO ESTABA YO PINTÁNDOLE INCLUSO LA CARITA AL CUMPLEAÑERO CUANDO LLEGÓ ÉL Y ME DIJO, ¿QUÉ ESTÁS HACIENDO CON MI HIJO? Y LUEGO ME INSULTÓ Y ME PUCHÓ... ME PUCHÓ Y LUEGO SABES QUE YO HASTA ME QUERÍA QUITAR LA ROPA E IRME PORQUE PUES NO PUEDO CAMINAR ASÍ. Y LUEGO ME PUCHÓ, ME TIRÓ Y COMO PUDO ME AGARRÓ Y ME SACÓ... TÚ ESTÁS LOCO, SIÉNTATE, ¿TÚ SABES LO QUE VAS A HACER ESO ALANTE DE TUS HIJOS? MIRA A VER QUÉN ES EL LOCO. SI YO SOY POLICÍA Y ENTRO AHÍ, A TI ES EL QUE TE LLEVO PRESO, PORQUE ERES TÚ EL QUE ESTÁS FORMANDO UN ALBOROTO Y UNA ALGARABÍA DONDE NO HAY NECESIDAD DE HACERLO. A VECES LO PEOR QUE TIENEN LOS HIJOS SON LOS PADRES Y LA REACCIÓN DE LOS PADRES, LO PEOR QUE PUEDEN TENER LOS HIJOS, ES ESO. NO FUE LO QUE CONTRATAMOS, NO FUE LO QUE CONTRATAMOS. VAMOS A LA REALIDAD DEL CASO. UDED TIENE MÁS TESTIGOS? SÍ, TENGO UN TESTIGO MÁS. PASEMOS AL PRÓXIMO, POR FAVOR. NO, ES QUE ES ABSURDO, SEÑORES, A VECES CREAMOS UNA TORMENDA EN UN VASO DE AGUA. MIRE PAÍLLA. MIRE, OTRA VERGUENZA. ¿QUÉ? DEME LA RAZÓN, MIRE, DAUTORA. PERO A LOS NIÑOS ES SIMPÁTICO, A LOS NIÑOS NO LES IMPORTA. ESO NO ES MÁS PRINCESA, NO PUEDE SER. ¿ÓMO TE LLAMAS? ÚRSULA LA PRINCESA OBESA. AH, ¿TÚ ERES ÚRSULA LA PRINCESA OBESA? SÍ. OK. BUENO... ÚRSULA, ¿POR QUÉ TE DICEN ÚRSULA LA PRINCESA OBESA? ES UN PERSONAJE QUE NOSOTROS INVENTAMOS PARA QUE LAS NIÑAS DE HOY EN DÍA NO SE SIENTAN QUE SE TIENEN QUE VER DE UNA MANERA, O TIENEN QUE PARECER UNA MANERA PARA QUE LAS PUEDAN DICEN QUE SON PRINCESAS. YA CON TODO ESO DE QUE LA APARENCIA FÍSICA ES LO PRIMERO, NOSOTROS INVENTAMOS LA PRINCESA PARA QUE MIREN QUE LA PERSONALIDAD DE UNA PERSONA SALE MÁS QUE LO FÍSICO. AHÍ. ¿CÓMO FUE LA REACCIÓN DE LOS NIÑOS CONTIGO? LOS NIÑOS ESTABAN BIEN, ESTABAN CONTENTOS, ESTÁBAMOS AHÍ JUGANDO, NOSOTROS TENEMOS QUE HACER QUE ELLOS RÍAN, QUE CANTEN, QUE JUEGUEN, SOY ESTABAMOS HACIENDO NOSO TRABAJO. NOSOTROS CONTRATAMOS UNA PRINCESA, NO UNA BALLENA. EXACTAMENTE, DOCTORA. SEÑORES, LA IDEA DE USTEDES DE LAS PRINCESAS NO TIENE QUE SER LA ÚNICA PRINCESA DEL MUNDO. ¿SABES QUE ME DICE MI NIÑA? ES QUE LA IDEA DE USTEDES DE LAS PRINCESAS SON PRINCESAS QUE SON DE MUÑEQUITO. DE CUENTO DE ADA. ¿SABES QUE ME DICE MI NIÑA? ¿QUÉ TE DICEN? PAPI, ¿CÓMO IBAN A BAJAR ESA PRINCESA DE ESE BALCÓN? HABRÍA QUE CONTRATAR UN MONTACARGA, ALGO, PARA BAJARLA DEL BALCÓN. ¿Y QUÉ? ¿TÚ LE DICE HABER DICHO, HIJA MÍA, HAY PRINCESAS GORDAS Y HAY PRINCESAS FLACAS? PERO ESO NO ES LO QUE ELLOS TIENEN. LO QUE IMPORTA ES SER PRINCESA. VAMOS A PASAR A LA DOCTORA MADELÍN HERNÁNDEZ, POR FAVOR. A MÍ ME DIERAN MUCHAS RISAS. YO QUISIERA SABER SI HUBIERAN NIÑOS HOY EN EL ESTUDIO. ME ENCANTARÍA PASARLOS A VER, ¿QUÉ HARÍAN LOS NIÑOS CUANDO ENTRAN AQUÍ Y VENAN ESTOS PERSONALES? LLORAR. PORQUE YO PIENSO QUE NO... NO, YO CREO QUE LOS NIÑOS REACCIONARAN DE UNA MANERA NEGATIVA, DOCTORA. NO HAY POR QUÉ REACCIONAR DE UNA MANERA NEGATIVA. YO CREO QUE CUANDO LO HACEN ES PRODUCTO A LOS PADRES, A LA SOCIEDAD, A CÓMO SE DEMUESTRAN LAS PRINCESAS Y LOS PRÍNCIPES EN LOS CUENTOS DE HADA. PERO NO CABE DUDA QUE HA CAMBIADO MUCHO, DOCTORA, A TRAVÉS DE LOS AÑOS YA LOS PAPELES QUE ASUMEN LAS PRINCESAS NO SON DE DÉBIL SUMISA, SINO SON DE FUERTE, ATLETAS, CON MUCHA CONFIANZA EN SÍ MISMO. HA CAMBIADO Y LOS NIÑOS NO TIENEN POR QUÉ REACCIONAR DE UNA MANERA NEGATIVA, AUNQUE SEAN PRINCESAS VESTIDAS DE HOMBRE. TODO DEPENDE DE COMO LOS PADRES LO MANEJEN. OK. ESTE MUNDO ES OTRO MUNDO. HOY EN DÍA NO PODEMOS SEGUIR CON ESTA INSISTENCIA DE LOS HOMOSEXUALES SON MALOS. NO, NO, ES ASÍ. YO NO LOS DISCRIMINO, PERO YO NO VOY A PERMITIR QUE ESTA GENTE ESTÉ AL LADO DE MI HIJO DÁNDOLLE UN MAL ASPECTO A ELLOS, NO. YO NO LO VOY A PERMITIR. EL MAL ASPECTO SE LO ESTÁS DANDO TÚ. PORQUE PRIMERO ME DIJISTE QUE ÉL NO TE MANDÓ UNA FOTO Y ME MENTISTE. PORQUE ÉL TE MANDÓ UNA FOTO, TÚ ESCOGISTE NO VERLA. CON EL CUENTO CHINO DE LA CONFIANZA. UNA VEZ MÁS, SEÑORES, LA CONFIANZA MAL PUESTA. NO CONFÍE EN COSAS QUE NO TIENEN QUE CONFIAR. SI UDED EXIGE UNA FOTO Y SE LA MANDAN, ABRA EL E-MEAL Y MIRE LA FOTO PARA QUE LUEGO NO TENGA SORPRESAS. NÚMERO 2, EL CONTRATO CLARAMENTE LO DICE. DICE, SE CONTRATA ACTORES Y ACTRICES QUE SE DEBERÍAN VESTIR COMO PRINCESA. DICE QUE LAS ACTORES MACHOS VAN VESTIDOS DE MACHOS Y LAS ACTRICES HEMBRAS VAN VESTIDOS DE HEMBRA. NO VA. Y ESE NO ES EL MUNDO EN QUE VIVIMOS YA. DECISIÓN DEL CASO. TE NIEGO LA DEMANDA. HE DICHO CASO CERRADO. HACEMOS UN RESERCIO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. HACE 20 AÑOS YO CONOZCO A JORGE. ESTABAN CON ELLA. Estaban casados No, ellos no están casados Estaban juntos Casi como si fuera mi esposo Igual que yo Éramos marido y mujer Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años